Ángel Aguilar, Belinda y Katsu con el mismo look, aunque no pareciera a simple vista, Belinda, Katsu y Ángel Aguilar tienen más cosas en común que tener exitosas carreras en el mundo de la música y su relación con el cantante Christian Nodal. Aparte de ser propietarias de una belleza incuestionable y un estilo distintivo, el trío de celebs también comparte el hecho de que a todas las hemos visto con el mismo look capilar, el pelo rojo. Las cantantes han lucido una melena roja con tiempo de diferencia, pero todas han lucido hermosas. Eso sí, de las tres hubo una que se llevó especialmente los aplausos de usuarios en redes. La trapera argentina se ha dejado ver con la cabellera roja en varios estilos en diferentes ocasiones. Una de las más memorables fue cuando lo llevó en un corte mullet a comienzos de 2022. Como de costumbre, sus fanáticos la llenaron de elogios en Instagram. Tenga el look que tenga es perfecta, la más linda y qué reina fueron algunos de los comentarios que le dejaron. La cantante de música regional mexicana ha mantenido el mismo color de cabello oscuro desde los comienzos de su carrera, pero el público pudo verla con el cabello pelirrojo gracias a la tecnología. Y es que, analizando su estilo en un video en Instagram, la asesora de imagen Mileana sugirió a Aguilar apostar por una melena cobrizo intenso en caso de querer un look más atrevido y lo ejemplificó con una foto de la famosa que fue editada para cambiar su pelo de negro a rojo. A comienzos de este año, la princesa del pop latino llevó un corte bob en un tono rojo intenso para el video musical de 300 noches, una canción que interpretó a Dueto con el cantante Natanael Cano. Tras la publicación de sus primeras imágenes con el look, Belly recibió los mayores halagos y aplausos de parte de los cibernautas que coincidieron que se veía espectacular con la melena roja. Dicen que la perfección no existe hasta que ves a Belinda. Me encanta ese look. Y cómo le queda el rojo, me va a dar algo. Son algunas de las impresiones a una de sus fotos con ese pelo. ¿Y tú quién crees que luce mejor el color rojo? Te leemos en los comentarios.